Casi todas las intervenciones que han sido premiadas son intervenciones de una mediana y una pequeña escala. La gran escala ha desaparecido. Los arquitectos no hacen gran escala. Los arquitectos, de alguna manera, probablemente estemos desplazados de esa gran escala. ¿Por qué? Pues probablemente por la condición de esta sociedad capitalista, en la cual, de alguna manera, prima mucho más el beneficio económico que la calidad. ¿Por qué en los años 60? ¿Por qué en los años 50? Un Higueras, un Alejandro de la Sota, un Coder, eran capaces de hacer grandes promociones, eran capaces de hacer grandes proyectos con una calidad fantástica. Sin embargo, hoy en día, solo, única y exclusivamente, esos proyectos acaban en grandes consultorías, en grandes ingenierías. Lamentablemente, eso, pues, para los arquitectos que tienen alguna, digamos, actitud o la mayoría de los que tienen una actitud intelectual, pues son expulsados de ese mercado. Y solamente hay algunos pocos que resisten de una manera onerosa y valerosa, pero en su mayor parte, pues, esos arquitectos han tenido que desplazar su bienhacer y su, digamos, y su filosofía y su pensamiento a esos edificios de una pequeña y mediana escala, que son los que, de alguna manera, pueden potenciar, evidentemente con la implicación de un gran cliente y es uno de los cuales pueden desarrollar esa, digamos, esas bonanzas, esos estudios, esa experimentación y, sobre todo, pues, esa calidad. Hola, buenas tardes. Soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Pienibarnos y hoy tenemos la suerte de contar con Oscar Miguel Árez. ¿Qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal? La suerte es mía por estar con vosotros. Bueno, vamos a empezar con Chicha. ¿Cómo surge la idea de participar en el concurso junto con Ana y Eugenio Bach para la Bienal de Arquitectura? ¿Qué tienen en común Valladolid, Barcelona? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que la idea un poco surge de una reflexión, de la reflexión en la cual ahora estamos inmersos sobre identidad, sobre un poco sobre estrategias de ciudad, sobre territorio. Creo que, más que nunca, y sobre todo, probablemente, a través de un concepto literario como es el libro de Sergio del Molino de la España vacía, pues surge esa idea. Esa idea que, al final, pues, bueno, pues, acaba plasmando en que tres amigos, pues, se presentan a un concurso, un concurso que logran ganar y que, al final, tienen un reto bastante importante que es llevar una multitud de actividades, no solamente a las exposiciones de Valladolid y Barcelona, digamos, a todos los rincones que podamos del país, pero no solamente eso, sino también internacionalizarla y poder llevarla a otros rincones haciendo de embajadores de la arquitectura que, de alguna manera, realizamos en nuestra tierra. Qué bien, qué bien. Yo, una de las cosas que más admiro, aparte, por supuesto, tu obra, digo, joder, encima a este tío le ha dado tiempo de hacer una tesis sobre el gatepad. Qué maravilla, ¿no? O sea, ¿qué te aporta esa tesis? ¿Qué destacarías del gatepad? Para lo mejor, para una persona que nos esté viendo que no se adopta y cómo podemos proteger este tipo de arquitectura que está, realmente, yo la veo en peligro. Sí, vamos a ver. A ver, lo del gatepad viene de hace muchos años, ¿no? O sea, probablemente fue a principios de los años 2000 cuando ya, digamos, enfoqué que me gustaría hacer una tesis y, bueno, pues esa tesis al final en un tiempo en el cual se escribía muy poco sobre la arquitectura española, te estoy hablando de principios del siglo XXI. Entonces, bueno, pues ahí siempre estaba esa vanguardia, ese grupo de amigos, ese grupo de arquitectos que de alguna manera quisieron, pues, redefinir o más que definir, incluir o introducir lo que es la modernidad en el país. Damos cuenta que estábamos viviendo una España muy atrasada culturalmente en la cual, pues, la arquitectura de vanguardia ya se había producido unas décadas antes y que de alguna manera, pues, estábamos en el vagón de cola y como suele ocurrir muchas veces, pues, montamos en ese vagón y al final queremos llegar hasta los primeros vagones, ¿no? Y muchas veces con demasiada prisa y a lo mejor algunas veces con errores e imprecisiones. Tenemos que darnos cuenta que el GATEPA, pues, es un grupo de arquitectos que eran muy jóvenes, eran chicos que tenían veintipocos años y que evidentemente, pues, querían ser los más modernos de entre los modernos y que supusieron evidentemente un hito para lo que es la arquitectura en España. Un punto de inflexión y sobre todo, algo que ha dejado una impronta memorable para futuras generaciones, principalmente en Cataluña y que, gracias a ellos, pues, de alguna manera hemos tenido unos florecientes y hermosos edificios que es nuestra misión ahora mismo apoyar, probablemente conservar dándoles un nuevo uso, eso es un tema bastante complejo, pero que forman parte de nuestra memoria, forman parte de nuestro legado, forman parte de nuestra historia, forman parte de ese ADN de cuando España quiso ser moderna y de alguna manera, pues, se cercenó desgraciadamente por los acontecimientos que todos conocemos después de la Guerra Civil. Una tesis, yo creo que es muy importante, pero una tesis, independientemente de que sea del GATEPAC o sea de lo que sea, es muy importante porque te ayuda de alguna manera, pues, a estructurar tu cabeza. Nuestro cerebro es plástico y de alguna manera ordenar tanta documentación, hacer una síntesis, escribirla y poder exponerla, lo que hace de alguna forma es producir ese proceso de modelación plástica que puede ser de nuestra cabeza y que nos ayuda luego en otras facetas que también son muy importantes, no solamente de la vida profesional, sino también pues de la académica y por qué no decirlo también de nuestra cotidianidad. Pues sí, muy interesante. Eres profesor de proyectos desde 2013, ¿cómo está la enseñanza de la arquitectura? Y te quería leer yo una frase que te he rescatado por ahí de Facebook o eso sobre, que yo la relaciono bastante con la enseñanza hoy en día. ¿El dibujo a mano a pesar de toda la tecnología es el único instrumento que lleva directamente el proyecto de la cabeza a la realidad construida? Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que es un clásico, ¿no? Entonces, pues al final, claro, pues el dibujo a mano yo creo que es un factor importantísimo, ¿no? Eso que decía Palasma, De dibujar con, de pensar con la mano, ¿no? La mano que piensa y muchas veces yo a los alumnos se lo cuento, digo, a la manera más rápida, más expresiva, lo que va, ya no te diría del cerebro, sino del corazón directamente al papel, es ese dibujo a mano, ese dibujo que de alguna manera muestra toda una intencionalidad, pero no solamente una intencionalidad de lo que quiero expresar, sino incluso en el propio rasgo. A mí me hace mucha gracia que muchas veces cuando mis alumnos pues dibujan a mano, ves prácticamente, puedes leer su propia, digamos, identidad, puedes ver un poco si esa persona es ordenada, si es desordenada, si esa persona es detallista, si no es detallista, si es el dibujo, al final, de alguna manera está expresando lo que somos y nos delata. Y yo creo que esa forma de delatar también está en la intencionalidad con la cual hacemos los dibujos de arquitectura. El dibujo a mano yo creo que es fundamental, es esencial, no podemos desperdiciarlo ni abandonarlo. ¿Cómo dibujaremos un detalle en una obra? De verdad, todo tiene que ser reducido a las nuevas tecnologías. Claro, a lo mejor, enlazando un poquito con la parte primera de tu pregunta sobre cómo puedes ver la profesión, perdón, la profesión, la enseñanza de arquitectura en el futuro. Pues es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ver. Probablemente estemos enseñando para un mundo que se está yendo y seguimos manteniendo una misma estructura, digamos, de enseñanza y tenemos que empezar a adecuarnos a los nuevos tiempos, ¿no? A las nuevas necesidades y sobre todo también a la emergencia climática en la cual nos encontramos. Sin abandonar esa tradición, por ejemplo, del dibujo, sí que yo creo que la arquitectura se tendría de alguna manera que reenfocar. Es muy probable, ¿no? Que estemos educando ahora mismo a arquitectos que vayan a construir ciudades, así lo digo, ciudades enteras. Esas ciudades no serán físicas, probablemente sean ciudades virtuales, ciudades en las cuales a lo mejor nosotros nos sumerjamos, ¿no? Y que, ¿por qué no? Tengan una calidad espacial tan importante como la obra física. No sabemos muy bien cuál es el futuro, pero sí que estamos viendo algún esbozo y estamos viendo alguna vía. Podemos llegar a imaginarnos que dentro de unos años tengamos todos unas gafas virtuales en las cuales podamos entrar dentro de ciudades, de espacios, y que incluso esas gafas o lo que sea sean capaces de transmitirnos emociones y sentimientos. Desde el punto que no sepamos distinguir en realidad lo que es el espacio físico del espacio virtual. Siempre se necesitarán arquitectos para crear esos espacios y probablemente ese mundo, digamos, de lo construido, de lo matérico, de lo existente, pues de alguna manera probablemente que se cohabite con ese mundo virtual que de alguna manera no sabemos cómo es pero que, como bien te digo, creo que intuimos. La enseñanza de la arquitectura es compleja ahora mismo. Es una enseñanza que creo que está llevando a un tema demasiado técnico. Creo que la enseñanza de la arquitectura debería de apoyarse todavía, debería seguir apoyándose en condiciones más humanistas. Hace poco leí un libro en el cual nos decían que hay demasiados especialistas y lo que necesitamos son más intelectuales y lo tengo que rubricar por completo. Nos estamos especializando, hay muchos especialistas en sostenibilidad, hay muchos especialistas en economía circular, hay muchos especialistas en estructuras, hay muchos especialistas en instalaciones, es una especialidad muy anglosajona y yo sinceramente reivindico un poco el pensamiento global, ese pensamiento intelectual que creo que es muy necesario para poder hacer un proyecto de arquitectura, ya sea físico o virtual, como antes te comentaba. Muy al hilo con el próximo estreno de Matrix 4, ¿no? Que fue toda una revolución, yo en Matrix 1 estaba yo en la carrera y fui toda una revolución, vamos, me encanta lo que ha dicho en espacios virtuales, la verdad. Pues lo planteabas en esos tiempos en la escuela y claro, es un señor que tenía en esa época 60 años, virtual, ¿qué me estás contando? Sí, date cuenta que además la vida va por delante de nosotros, entonces claro, el problema es que nosotros tenemos que irnos adaptando a la vida y todas estas nuevas tecnologías están yendo muy por delante de nosotros. Lo que tenemos que hacer de alguna manera es no perder ese hilo, o sea, seguir manteniendo esa condición intelectual del proyecto y no perdernos en lenguajes que única y exclusivamente devienen en la especialización y ser especialista D no implica ser arquitecto, ayuda y puedes ayudar en un conjunto y en un equipo, pero es muy necesario que sigas manteniendo esa condición global, que yo creo que es lo que da un poco la enseñanza de la arquitectura. Estoy totalmente de acuerdo contigo y pienso que mucha gente está de acuerdo contigo. Bueno, voy a deshojar otra margarita porque es un buen palo que voy a tocar ahora. ¿Cuánto cuesta ganar un concurso de arquitectura hoy en día o si te acuerdas hace nueve años cuando empezaste con contextos de arquitectura? Lo de los concursos es muy complicado, es muy complicado. Afortunadamente ahora mismo tenemos un director general que es arquitecto Iñaki Carnicero, el cual pues está apostando por una nueva digamos ley de la arquitectura en el cual pues premiará lo que es la calidad arquitectónica frente a lo que hemos estado viendo. De verdad, ¿pero cuántas veces estamos cansados de quedar segundos, terceros, cuando hemos quedado digamos en la técnica los primeros y luego resulta que en la baja económica nos hemos tenido que ir a los últimos, penúltimos o lo que sea? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando en este país para que de alguna manera lo que prime es el tema económico frente a la calidad de la arquitectura que al final es necesaria para los ciudadanos? Es más, fíjate, yo te diría que nosotros necesitamos de una buena arquitectura exactamente igual que se reclama una buena sanidad porque el edificio al final el entorno en el que nosotros vivimos, trabajamos, nos educamos es el entorno que nos va a hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que eso sea una cuestión que única y exclusivamente al final acabe juzgada o se acaba haciendo un edificio porque aquel señor tuvo una baja económica de un cuarenta y tantos o de un cincuenta por ciento frente a un edificio magnífico que no ha tenido la oportunidad de llegar a realizarse y que en la técnica fue mejor? Entonces, claro, no sé, la mercantilización de la arquitectura está llegando a extremos totalmente absurdos en los cuales lo que prima es un valor económico y en ese valor económico es una hoja Excel en la cual los precios y los honorarios de los arquitectos están encuadrados en esa misma valoración y al final en lo que devienen es que la arquitectura pierda calidad, pierda valor. Acabamos construyendo edificios bastante pésimos y aquellos edificios que solamente han tenido su mérito porque eran más baratos en sus honorarios. Eso debe de acabar. Por eso el concurso ahora mismo es muy complicado. Nosotros aquí en contextos de arquitectura hacemos muy pocos concursos. Muy pocos. Yo, sinceramente, hasta que no caminen un poco más las cosas me niego. Podemos hacer mejor uno, dos al año, pero no hacemos más. Preferimos sentarnos con un cliente, implicarle, decirle qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, de alguna manera que se adhiera al ADN del propio estudio, que perdernos en concursos, perdón, que al final resulta que por una baja de mil euros lo has perdido. Lo has perdido sin que por ello tu proyecto sea peor o mejor. Eso no puede ser. Es un desgaste para un mogollón de compañeros, claro. Tiempo perdido ahí de todo el equipo y de todo y al final lo que acabas es no haciendo concursos. Respecto a un poco enlazado con el tema, a mí me gustan personalmente mucho tus intervenciones o las intervenciones del equipo en Traspinedo, tanto el CIR como la Plaza Mayor como la Placita. Son obras sencillas que no simples. Entiendo que con presupuestos muy pequeños. ¿Se puede hacer buena arquitectura en contenciones extremas? Yo creo que sí y además te lo agradezco mucho que menciones esos pequeños proyectos que hemos realizado en un pueblo al que tengo un cariño especial como es Traspinedo, el cual, pues bueno, llevo de arquitecto municipal desde hace 18 años. Ellos me dieron la oportunidad de poder hacer estas pequeñas intervenciones. Evidentemente, es decir, yo creo que ahora mismo la calidad no tiene por qué estar reñida con un tema presupuestario. Es más, Darío, fíjate, yo te diría lo contrario. Y eso lo hemos podido, por ejemplo, detectar con la bienal que Ana, Eugen y yo tenemos el privilegio de comisariar. Casi todas las intervenciones que han sido premiadas son intervenciones de una mediana y una pequeña escala. La gran escala ha desaparecido. Los arquitectos no hacen gran escala. Los arquitectos de alguna manera probablemente estemos desplazados de esa gran escala. ¿Por qué? Pues probablemente por la condición de esta sociedad capitalista en la cual de alguna manera prima mucho más el beneficio económico que la calidad. Es un poco con lo que lanzaba con la pregunta anterior del concurso. no sé por qué en los años 60 ¿por qué en los años 50 un Higueras un Alejandro de la Sota un Coder eran capaces de hacer grandes promociones eran capaces de hacer grandes proyectos con una calidad fantástica sin embargo hoy en día solo única y exclusivamente esos proyectos acaban en grandes consultorías en grandes ingenierías en grandes estudios de arquitectura en el cual lo que al final prima son solamente dos cosas una el tiempo ¿no? cuanto antes hagas el proyecto cuanto antes hagas el proyecto antes antes voy a poner el producto en el mercado y segundo una hoja estel en la cual lo que importa principalmente es el rédito y el beneficio económico lamentablemente eso pues para los arquitectos que tienen alguna digamos actitud o la mayoría de los que tienen una actitud intelectual pues son expulsados ¿no? de ese mercado y solamente hay algunos pocos que resisten de una manera onerosa y valerosa pero en su mayor parte pues esos arquitectos han tenido que desplazar su bienhacer y su digamos y su filosofía y su pensamiento a esos edificios de una pequeña y mediana escala que son los que de alguna manera pueden potenciar evidentemente con la implicación de un gran cliente y son los cuales pueden desarrollar esa digamos esas bonanzas esos estudios esa experimentación y sobre todo pues esa calidad enlazando con lo que comentabas de la bienal ¿qué hacemos con la España vaciada? Oscar ¿y cómo se organiza una bienal? ¿cómo se organiza una bienal? ¿y qué aporta esta en particular? por si alguien bueno sí sí bueno la verdad es que para esa última pregunta también tendríamos que estar con Ana con Evgeni porque es una visión compartida aunque los tres digamos somos te cojo el guante Oscar te cojo el guante y pero bueno pero hay una cosa fíjate voy a empezar por lo primero que me cuentas ¿qué hacemos con España vacía? ¿no? que no pierda más población yo creo que es lo importante ¿no? hace poco pues tuvimos la fortuna de hacer un pequeño proyecto en Castromonte unas piscinas municipales y bueno pues la verdad es que el otro día creo que he recibido uno de los mensajes que a mí más me han alegrado en mi vida profesional ese mensaje pues era de una vecina que no tiene nada que ver con arquitectura y me decía muchas gracias porque has cambiado la vida de la gente de este pueblo y entonces entiendes que unas pequeñas participaciones unas pequeñas intervenciones al final lo que hacen es asentar población o mejor dicho intentar que esa población que está en esa España vacía no se vaya porque si se van es porque les faltan servicios ¿no? porque les faltan cosas que de alguna manera en ese bombardeo continuo que tenemos televisivo en el cual todo es maravilloso en el cual todo está a nuestro alcance en el cual tenemos una auténtica yo que sé una constelación de posibilidades claro eso al final no se tiene digamos en un pequeño pueblo o una aldea o incluso ya en una pequeña y mediana ciudad por lo tanto lo que tenemos que hacer es generar espacios tenemos que generar elementos en los cuales nosotros digamos podamos mantener esa población que esa gente se quede no tanto atraerla no tanto atraerla porque yo lo veo muy difícil sino que al menos se queden ¿no? claro España vacía pues bueno no sé España vacía ¿por qué le llamamos España vacía si nunca estuvo llena? que esa también es otra cosa que me gustaría saber es decir si leemos por ejemplo los libros de Gautier cuando desde Francia venía que quería atravesar digamos todo España para llegar hasta Andalucía describía los paisajes castellanos en los cuales hablaba de esa sequedad ¿no? por cierto ahora hay más árboles hay más árboles que por ejemplo en el siglo XIX hablaba de esa sequedad hablaba de ese espacio completamente abierto esa tierra rojiza en la cual no había nada entonces claro no sé sí hubo un momento en el que había una mayor concentración de gente pero es que ha formado parte de lo que es la realidad territorial de este país ¿no? nunca ha habido gente ¿no? ha habido muy poquita gente siempre ha sido un lugar algo que es un lugar vacío lo que pasa es que claro la literatura ha cambiado en concepto la visión de lo que significa esa España interior que es al final lo que es una España interior ¿por qué? pues porque la literatura lo que ha hecho al final es hacer atractivos interior cuando por ejemplo no sé ese mismo Gautier que te hablaba o los viajeros del siglo XIX pues venían a España buscaban una España romántica buscaban un sitio en el cual pues digamos el romanticismo estaba digamos desde Madrid a Barcelona pasando por todo Castilla-La Mancha hasta Andalucía ¿no? y yo creo que al final ese digamos concepto romántico se ha trasladado y de alguna manera desde las zonas llenas hacia las zonas vacías hacia esa España vacía desde Madrid Barcelona pues de alguna manera se anhela a ese campo ¿no? más sobre todo potenciado desde lo que nos ha pasado desgraciadamente que todos conocemos con la COVID-19 entonces de alguna manera lo que se ha hecho es romantizar ese vacío romantizar esos pueblos romantizar el espacio donde estaríamos y que de alguna manera lo vemos de una manera idílica cuando no tiene nada de idílico hay mucha gente que dice yo me voy al campo me voy a poner a plantar me voy a poner a poner mis tomates me voy a poner de alguna manera a ordeñar mis ovejas el trabajo en el campo es muy esclavo y por ejemplo hay que darse cuenta que es el único concepto de mercado en el cual el precio del tomate que tú has hecho no le pones tú te lo ponen precisamente los grandes productores vamos los intermediarios o sea fijaos algo en el cual nosotros nos pusieran continuamente el precio independientemente de la producción que pudiera llegar a tener por eso ya te digo que no sé yo de la España vacía no sé muy bien qué es lo que se puede hacer yo creo que no estoy incapacitado para poder decir qué podemos hacer con ella pero evidentemente lo que sí que tengo claro es que lo que tenemos que hacer es intentar que ya no se vaya más gente ¿cómo se organiza una bienal y qué aporta esta en particular? uff esta bienal esta bienal lleva mucho tiempo es lo que lleva lleva mucho tiempo lleva mucho esfuerzo daos cuenta desde que Ana Eugenio y yo nos embarcamos en esta aventura que ya va dentro de poco a ser un año el que se va a cumplir bueno ha sido tremendo ¿no? pues bueno pues nada pues esta bienal se ha organizado con un gran equipo hemos tenido unos grandísimos colaboradores Arianna, Sergio sobre todo Javier ¿no? que es nuestro project manager con unos grandes montadores evidentemente lo que y encima todas las reuniones telemáticas ¿no? como la entrevista que estamos teniendo ahora que es otra de las cosas con las cuales hemos aprendido que se pueden hacer proyectos muy a la distancia entonces con Ana Eugenio por ejemplo pues es muy fácil trabajar ¿no? o sea son dos personas tan encantadoras ¿no? dos personas con una mentalidad tan abierta que es muy fácil trabajar y es muy fácil hacer absolutamente todo con ellos entonces a partir de ahí cuando las personas son buenas y cuando las personas son inteligentes lo demás viene todo rodado lo demás solamente es una cuestión de tiempo nada más ahora mismo tenemos dos exposiciones en Valladolid y en Barcelona y aprovecho pues para todos los que nos están oyendo para que para que vengan a visitarlas pero es que esa exposición va a itinerar pues bueno pues si va a ir próximamente a la de Barcelona va a ir a la Bañeza sí a la Bañeza a la España vacía como la de Valladolid se va a trasladar a Santander como probablemente vayan a Burgos a Madrid es decir que hay unos destinos internacionales que todavía pues no están confirmados y que de alguna manera pues lo iremos diciendo pero que son muy atractivos ¿no? ya pediremos la B de Govia pediremos la B de Govia ya te llamarás pues nada hay que echar el boleto y a ver si toca pero bueno entonces pues nada ya te digo que ahora ahora mira estamos muy ilusionados porque en Barcelona este el día 13 14 15 de septiembre inauguramos unas jornadas sobre ciudad y territorio en las cuales hay unos personajes muy destacados que van a estar allí y luego por último pues en Valladolid el día 6 7 y 8 de octubre vamos a tener la fortuna de que los 20 equipos premiados vayan a venir a Valladolid para exponernos sus obras y de alguna manera van a ser tres jornadas intensivas en las cuales vamos a hablar de arquitectura porque mira nos conocemos prácticamente todos nos conocemos a través de las redes pero no tenemos un espacio común cara a cara como dirían los modernos un face to face digamos en los cuales de alguna manera nos encontremos y podamos contar impresiones y que no sé lo que saldrá no tengo ni idea de lo que va a poder salir de aquí de Valladolid pero evidentemente creo que puede ser algo ya muy bueno que tengamos el tiempo y la voluntad por reunirnos y de contar muchas cosas abierto al público entiendo ¿no? todas estas sí es abierto al público va a ser abierto al público lo que pasa es que bueno dependemos de las medidas sanitarias aquí hemos bajado a nivel 1 a ver si si aumenta el aforo Jogar Oscar profesor de la escuela arquitecto independiente organizas la bienal arquitecto municipal ¿cómo te organizas el tiempo? ¿tienes algún truquillo? ¿te tenemos que apuntar en los cursos en los cursos de productividad? sinceramente no lo sé no lo sé de verdad yo lo único que sé es que me levanto por la mañana y tengo un calendario y tengo que ir haciendo cosas no lo pienso porque si lo pienso me agobiaría pero bueno yo creo yo soy una persona muy optimista y además no solamente eso sino que soy una persona que disfruto muchísimo con todo lo que hago a lo mejor es porque no lo pienso como una tarea sino más bien como un disfrute entonces bueno a mí una de las cosas que más me gusta es estar con mis alumnos y sentarme con ellos y explicarles las cosas aprender con ellos igual que yo aprendo de ellos ellos aprenden de mí es decir es un tema siempre recíproco ir a las obras es magnífico estar aquí en el estudio conocer gente en los ayuntamientos no de verdad de verdad yo creo que no lo pienso no pienso que puedas llegar a tener que hacer todas esas cosas yo más bien creo que lo que se trata es de pensar que hay que levantarse todas las mañanas y seguir disfrutando de lo que tenemos y seguir viviendo y disfrutar de todo de tu familia de tus amigos disfrutar de todo esto que hay tiempo absolutamente para todo lo único que bueno pues hay que buscarlo nada más muy bien yo creo además que como dice yo creo que lo que os diferencia a vosotros es la ilusión que le ponéis aunque sea una cosa pequeñita eso es verdad eso es verdad la ilusión nunca hay que pararla con nada ni con el menor ni con el encargo más pequeño luego otra cosa es que tengas un cliente que mira que por mucho que puedas pues nada tienes ahí una pared y por mucho que hables con él es imposible pero hay que hay que intentarlo bueno pues ya vamos acabando Oscar ya para finalizar he trucado la última pregunta que hacía y te la he puesto en dos partes ¿cómo te ves dentro de 10 años y por dónde crees que irá la arquitectura? dentro de 10 años dentro de 10 años difícil ¿no? verme cómo puedo yo estar dentro de 10 años hombre con menos pelo ya no ya es imposible entonces yo creo que ese ya no pero dentro de 10 años pues hombre no lo sé no tengo ni idea es que esto es impredecible esto es impredecible pero fíjate echa la vista atrás por ejemplo simplemente en el año 2005 o 2007 ¿tú crees que íbamos a pensar todo lo que nos ha estado pasando y todas las cosas que nos han pasado o sea hemos vivido dos disrupciones de la historia que son el año 2008 con la crisis y ahora con el COVID-19 no tengo ni idea de cómo me puedo ver pero probablemente siga teniendo ilusión eso sí que lo creo y el futuro de la arquitectura pues hombre por las enseñanzas que hemos tenido de esta bienal por una parte estoy muy esperanzado porque verdaderamente hay una cantera tremenda una cantera tremenda hay una generación nueva de arquitectos en las cuales en las cuales los formalismos digamos de alguna manera se han dejado de alguna manera esta nueva arquitectura puesta más por los materiales porque fíjate desde el año 2008 que antes te he mencionado lamentablemente la arquitectura de alguna manera se ha visto está viviendo un proceso expiatorio está viviendo un proceso digamos de autoculpa en la cual pues parece ser que estamos ciertamente acomplejados y en las cuales las grandes formas las grandes fiestas se han acabado y ahora mismo pues hemos reducido esa capacidad de creación y de belleza por qué no decirlo a elementos mucho más pequeños elementos que tienen que ver con esa pequeña y mediana escala es probable que sigamos en esta senda durante mucho tiempo yo no me veo ahora mismo no creo capaz de que alguien venga un político nuestro diga oye que vamos a hacer un auditorio en mi ciudad porque creo que ahora mismo esos edificios a lo mejor son complejos de que sean asimilados por la sociedad y el coste que pueden llegar a tener socialmente pero si se llegaran a hacer si se llegaran a hacer esos grandes edificios esa gran escala no sé si sería ocupada digamos por estos arquitectos que ahora mismo ocupan esta nueva generación no lo tengo yo tan claro no no creo primero ni que fueran capaces y me refiero a capacidad en cuanto a que fueran capaces de que les pudieran contratar porque capaces son perfectamente para hacer absolutamente todo y segundo porque yo entiendo que se ha abierto una posibilidad que aún está por explorar que tiene mucho que ver con la materialidad y que de alguna manera es el enfoque que vamos a ver durante los próximos años yo solo digo a los espectadores de verdad os imagináis que digamos edificios que tienen única y exclusivamente que ver con conceptos formales escultóricos que cuesta un poco creerlo que cuesta yo creo que es una senda que difícilmente va a poder tener retorno muy bien pues totalmente de acuerdo muchas gracias Oscar aprovecho para recordar que si no estáis suscritos al canal le deis a la campanita al me gusta y a todas estas cosas que agradecemos mucho y que youtube nos premia Oscar espero verte pronto a lo mejor por segovia si pasas no dudes en llamarme y a ver si y el 678 me ves en Valladolid si me escapo muy bien muy bien oye pues nada un abrazo muy grande y sinceramente que ha sido un placer como siempre pues hablar de arquitectura y con con esa ilusión que siempre le ponéis y que os tengo que felicitar de parte probablemente de todos los que os escuchamos y los oímos porque la verdad es que siempre es un placer muchas gracias por la parte que nos toca